Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy, como os adelanté, queríamos tratar un tema de lo que está pasando en el Barça a nivel de economía, a nivel de salud financiera y de todas estas dudas que nos saltan en los culés de si podemos fichar todo lo que ha pasado, los resultados, el tema de la sociedad anónima, muchas cosas que queremos tratar y hoy tenemos un invitado que nos va a ayudar a esclarecer todos estos puntos. Así que, ¡vamos! ¡Vamos! Que este sí es de números, ¿eh, Alex? Muy buenas, Carlos, y bueno, un saludo a toda la gente de Womack Football Club. Y nada, no voy a hablar mucho porque realmente lo que más queremos es ir al grano con este invitado que creo que va a ser espectacular. Bueno, y aquí tenemos al gran Ramón Álvarez de Mon, asesor fiscal, colaborador de Gol, Radiomarca. Ramón, si se me olvida algo, pues tú mismo, pues podéis decirlo. Pues nada, bueno, lo primero agradeceros la invitación. Para mí es un placer, desde luego, charlar con vosotros un rato sobre la situación del Barça. Y sí, bueno, colaboro con esos medios, tengo mi canal de YouTube desde hace un año, es todavía muy jovencito. Y nada, pues a ver si sacamos algo en claro, ¿no? De esta charla que pueda servir a la audiencia. Sí, ¿no? Porque es verdad que en todos los directos, Alex, que hacemos o vídeos y tal, aquí en la comunidad culé, es verdad que hay muchas dudas con esto, ¿eh? Por eso yo contacté con Ramón y le invité, ¿no? A poder venir aquí, ¿no? Y que nos ayude a un poco sacarnos de dudas, ¿eh? Porque que si hay dinero, que si podemos fichar, que si Hallands, que si cosas de estas que al final creo que es necesario que la gente sepa en qué punto estamos, ¿no? Tú, Ramón, para poner a la gente en contexto, creo que el día 1 de julio, ¿no? Entraste en directo en el chiringuito, ¿vale? Y adelantaste lo del tema Messi, que tú en aquel entonces ya lo veías imposible, ¿no? Tú ya veías el tema imposible. Casi imposible. Después es verdad que el chiringuito tituló imposible y hubo gente que se echó encima porque, bueno, los días posteriores esa no era la versión oficial. Yo dije casi imposible, pues básicamente porque el Barcelona a Messi le tenía que considerar al estar el último año de contrato como un nuevo fichaje. Y el problema de los nuevos fichajes para un equipo que tenía esos problemas económicos y que tenía, digamos, que una masa salarial por encima del límite salarial que le concedía a la Liga, es que inscribir a Messi suponía tener que borrar cuatro veces lo que le costaba a Messi al Barcelona. Como en ese momento, el 1 de julio, el propio Pedrerol dio en el programa las cifras que él creía que iba a cobrar Messi, que creo que dijo en ese momento, no sé si habló de 100 millones brutos al año. 100 creo que fueron, sí me parece. Pues claro, yo hice la cuenta muy rápida. Dije, ¿va a ser capaz el Barça de generar 400 millones de euros entre plusvalías por vender a jugadores o ahorro de salarios? Y dije, mira, en esas cifras lo veo imposible, ¿no? Así que fue un poco, nació un poco de ahí la idea. Yo había hecho un vídeo antes en mi canal, que por eso me llama El Chiringuito, porque sabían perfectamente cuál era mi opinión. Y bueno, sí, pues a partir de ahí empezó una marabunta tremenda que nos llevó hasta principios, mediados de agosto. De buenas y malas, ¿eh, Alex? Porque es verdad que nosotros, desde aquí, hemos de decir que hemos hablado de Ramón y hemos criticado todo esto, ¿no? Porque nos parecía algo imposible. Creo que la dirección que cogió Ramón en el tema Messi era algo que contemplaba él y muy poca gente más, ¿no? Sí, a ver, yo lo reconozco. Yo, Rajal de Ramón, siempre, obviamente, desde el buen rollo y desde, bueno, desde este canal, bueno, con nuestros oyentes. Pero es verdad que después del choque emocional que supuso que Ramón dijese que Messi estaba casi imposible, cuando pasas ese choque emocional y analizas lo que está diciendo Ramón, yo me subí rapidísimamente al barco de Ramón y no solo eso, sino que lo sigo, porque me parece que todo lo que dice, pues, está muy bien informado y lo analiza muy bien. Entonces, bueno, da igual que sea del Madrid. Obviamente en fútbol estaremos en las antípodas, pero a nivel de números no fallan y creo que Ramón las clava una vez tras otra. A ver, yo puedo entender, ¿eh? Puedo entender esa reacción e incluso, yo lo he dicho muchas veces, o sea, puedo entender que el que no conozca estos temas tenga una reacción visceral contra lo que yo estaba diciendo, que al final nunca es la persona, es contra lo que dice esa persona, ¿no? Y hasta el más cazurro que puede insultar en realidad se estaba metiendo con lo que yo estaba diciendo, no conmigo en general, ¿no? Entonces, yo lo entiendo perfectamente. Era muy rompedor. La prensa yo creo que estaba haciendo un muy mal trabajo al respecto porque el mensaje era totalmente el contrario, que era cuestión de días, que era inminente. Y yo entiendo perfectamente y me lo he tomado siempre con mucha deportividad. Además, viniendo de alguien del Madrid, pues yo entiendo que eso, oye, que no lo está diciendo alguien que ama al Barça, ¿no? O sea, que lo está diciendo por el bien del Barça, sino que lo está diciendo, en mi caso, intentaba ser lo más objetivo posible, pero evidentemente el tema de la rivalidad deportiva está ahí. Total, ¿eh? Totalmente. En el tema Messi, es verdad que salía Tebas, creo que fue ayer, si no, ayer o antes de ayer, que comentaba, ¿no? Bueno, ha hablado mucho sobre el tema Messi, que se podría haber retenido de muchas formas, ¿no? Y ayer hizo referencia, ya digo, no sé si fue ayer o antes de ayer, que si no se hubiese fichado a Memphis Depay y a Güero, se podría haber mantenido a Messi. ¿Estás tú en esa línea, Ramón? ¿Crees que eso hubiese sido posible? Hubiese sido mucho más sencillo, mucho más sencillo. Yo una de las cosas que critiqué de Laporta es que me dio la sensación de que a pesar de que tiene un gran equipo ahí dentro, porque yo creo que Alemán y Reverter lo son, tomó decisiones sin saber la situación de verdad del Barça. O sea, cuando tú estás excedido en tu límite salarial, tienes un problema económico galopante, pero encima estás excedido en la normativa. Y lo primero que haces es fichar a cuatro jugadores en muy buenas condiciones, estoy de acuerdo. Son jugadores que han llegado en buenas condiciones. Pero es como tener la casa inundada y echar una jarra más, ¿no? De alguna manera, en lugar de empezar a evacuar. Entonces, yo creo que más allá de que dificultaba mucho la inscripción del fichaje de Messi, porque recordemos, aplicaba la regla 1-4 para los fichajes también. Bien, estos, que aunque viniesen libres, también tenían un sueldo, tenían que aplicarse esa misma normativa para inscribirles. Entonces, creo que Laporta ya no solo perdía posibilidades de renovar a Messi, sino que perdía muchas posibilidades de convencer a los capitanes y a otros jugadores que se bajasen el salario. Porque yo creo que es importante mantener un mensaje coherente. Es decir, y en este caso el Madrid lo hizo el año anterior. El año anterior el Madrid dice, no voy a hacer fichajes en verano porque le he pedido a la plantilla un sacrificio, ¿no? Una rebaja del 10%. Creo que ese mensaje es más fácil de instaurar en el Barça si lo primero que haces no es fichar a cuatro jugadores antes de saber cómo están las cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que dificultó mucho esa inscripción de Messi y desde luego también le ha dificultado el proceso negociador con el resto de jugadores. De hecho, Ramón, si el problema se hubiese terminado, ¿no? Si Laporta renueva Messi antes del 30 de junio, porque ya es un jugador que está inscrito y ejemplarizas a la plantilla con esa rebaja, ¿no? En ese momento y a partir de ahí pues tiene que ser la bola de nieve. Es decir, no sé hasta qué punto Laporta, como tú dices, era consciente del problema que generaba la masa salarial y la normativa de la liga. Yo no lo tengo muy claro eso. Él mismo ha reconocido que entendían de forma diferente la normativa de la liga y cuando dice entendía de forma diferente es que la entendía de la manera que no es probablemente porque la realidad se ha impuesto, ¿no? Finalmente. Yo creo que, bueno, Laporta es un tipo muy inteligente y con muchísimo carisma y, quiero decir, se lleva a cualquiera de calle, ¿no? Hasta los madridistas muchas veces nos lleva de calle porque ese tipo tiene ese don, digamos, ¿no? Pero creo que también en esa forma de ser, en ese carisma están, pues, defectos, ¿no? Y yo creo que esa impulsividad de hacer esos fichajes al inicio para empezar por todo lo alto pues le hicieron perder ese, bueno, pues esa noción de que la normativa de la liga este año para el Barça iba a ser muy relevante y de que, bueno, si el objetivo fundamental era renovar a Messi había que poner todas las manzanas en ese cesto, ¿no? Otra cosa es que no fuese el objetivo fundamental y lo que hayamos vivido haya sido un relato pues para que el culé lo pueda digerir en cómodas etapas, ¿no? Pero si la prioridad era renovar a Messi, pues efectivamente había que intentar con Messi negociar que si hiciese una rebaja salarial muy importante con que hubiese sido el 25% antes del 30 de junio hubiese servido, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentar ya negociar con otros jugadores con el ejemplo de Messi por delante Pero con Messi no era una rebaja real porque al final eran 5 años en lugar de, por 2 de fútbol Es decir, al final no había una rebaja real, seguramente no había tampoco un propósito total por parte de Laporta, en mi opinión responsable también por parte de Laporta de renovarlo a toda costa y después había habido esos errores que comentas, Alex O sea, cuando tú empiezas la casa por el tejado, empiezas fichando en lugar de sacando jugadores del equipo El mensaje que estás mandando a todo el mundo es que no estás todavía en la realidad ¿Tú crees, Ramón, tú crees que esta junta era consciente de que no podían retener a Messi una vez que ya vieron lo que había ahí dentro? A ver, si nos creemos la versión de Tebas Que Ramón entrevistó a Tebas, por cierto Sí, la entrevisté el 11 de julio Ahí me, bueno, no es que me mintiese Es que de alguna manera no me pudo contar toda la verdad Porque ya estaba el acuerdo del CVC cocinado Y de alguna manera, claro, yo, si hubiese sabido eso, obviamente, pues la entrevista hubiese sido bastante diferente Pero básicamente, yo creo que el Barcelona sí que podría haber renovado a Messi Ojo, con una rebaja salarial muy importante, aceptando el acuerdo del CVC ¿No? Aceptando el acuerdo del CVC Entonces, en ese sentido tiene razón Tebas O sea, Tebas le puso, digamos, la solución al Barcelona encima de la mesa para renovar a Messi ¿Qué pasa? Pues que ese acuerdo del CVC, el Madrid, el Barça y el Atlético de Bilbao Estiman que no es beneficioso para su futuro, ¿vale? Estos clubs no son sociedades anónimas, son clubs deportivos Y normalmente los clubs deportivos tienen más motivos para pensar en el largo plazo Que las sociedades anónimas deportivas Que hoy son tuyas y mañana es mía, porque lo compro, ¿no? Entonces, muchas veces el accionista lo que quiere es la rentabilidad a corto plazo Cuando diriges un club deportivo tienes que mirar un poco más a largo plazo Y si ya estás metido en un proyecto como el de la Superliga Que la Porta y Frentino están metidos hasta el tuétano Pues con más motivo, ¿no? Con más motivo Entonces, yo creo que sí, que de alguna manera La Porta ha puesto por delante lo que entiende que es el futuro del club Antes que la renovación de Messi a toda la costa Y eso me parece ¿A ti te parece bien? ¿Te parece que ha sido algo responsable? O sea, que la Porta ya actuó bien a nivel de club Por supuestísimo Y eso siempre lo he defendido en mi canal Y en los medios de comunicación donde he estado Y sé que es una posición también minoritaria Porque creo que lo más fácil es decir que había que renovar a Messi a toda costa Pero Messi es un jugador de 34 años Que en los últimos dos años, a pesar de tener un nivel increíble Ya no te da para ganar la liga solo con él Y se ha demostrado, los resultados están ahí Y que, bueno, no te va a... O sea, desde luego no es un jugador que te vaya a dar un largo plazo en el Barcelona Entonces, creo que ha sido muy doloroso Que el Barcelona está afrontando el luto que tuvo que afrontar el Madrid con Cristiano Pero elevado a la máxima potencia Porque Messi para el Barça Con la diferencia de que vosotros ingresasteis 100 billones Y el Barça, aparte de ser traumático, no hemos ingresado ni un duro Y al final se ha gestionado muy mal la salida de Messi Claro, sí, ha sido... Claro, yo siempre me transportaba al año anterior, ¿no? Cuando el famoso Burofax Y yo opinaba en ese momento en Twitter Todavía no tenía el canal Decía, oye, ¿por qué Bartomeu no aprovecha esta situación? Con la situación económica que tiene Intenta conseguir 100 millones del City o de quien sea Y de alguna manera Messi va a quedar también como parte del malo de la película No ha dejado de mandar un Burofax No ha dejado... O sea, creo que era una situación muy propicia para hacer eso Pero creo que también en el barcelonismo Messi tiene una influencia y una ascendencia tan grande Que realmente mucha gente hubiese machacado todavía más a Bartomeu Por tomar esa decisión que a lo mejor habría sido La primera buena decisión de su mandato O de las pocas buenas de su mandato, ¿no? Sí, yo creo que hubiese habido un verdadero incendio Y yo me transporto a esa época Yo creo que si se hubiese hecho eso Se lo hubiese hecho la gente encima, ¿no? Totalmente Sí, que hubiesen montado la opción En lugar de en septiembre, octubre Pues en agosto casi Sí, pero bueno Al final ha sido algo inevitable, ¿no? Y que pues... Bueno, y un error Y un error Porque ahora mismo las cuentas se las come la porta Porque es responsabilidad compartida Pero quien las firma es la porta Y esto pues va a influir totalmente en la asamblea que viene Que va a ser calentita Porque hay que hacer algunas acciones Que vamos a ver si se aprueban o no Pero bueno Esto es un tema aparte Vamos a hablar... Bueno, el tema de Messi Creo que lo podemos aparcar Ramón, vamos a hablar un poco de lo que han sido Bueno, el resultado del Barça De esta última temporada Que tenemos por aquí Los resultados Un segundito que voy a quitar el banner Que se vean completos Perfecto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, para un culo... Bueno, para cualquier aficionado Que no tenga absolutamente ninguna idea De lo que es ingresos de explotación Gastos de explotación ¿Podría hacer una síntesis? Que la gente pueda entender ¿Qué ha pasado aquí? Para que haya semejante descalabro A ver Aquí hay matices que hacer, ¿vale? O sea, lo que quiere decir eso Básicamente es que el Barcelona ha perdido Pues 481 millones de euros ¿Vale? Eso es lo fácil de ver Que tiene un negocio ahora mismo Totalmente deficitario Porque perder 481 millones Pues es una auténtica barbaridad Tener unos gastos de 1136 Con solo 631 de ingresos Pues habla de por sí solo, ¿no? Creo que es una auténtica barbaridad Ahora bien En este resultado negativo El aporte ha tenido su influencia En que sea más grande ¿En qué sentido? La aporta De cara a preparar también esa asamblea Y los futuros años, ¿no? Y su mandato Lo que ha hecho también es De alguna manera Llevar a pérdidas Una serie de cosas Que no tenía obligación De llevar a pérdidas Voy a poner un ejemplo muy sencillo Todos sabemos Que Pjanic no vale 60 o 70 millones de euros Que en teoría Se valoró la operación De fichaje de Pjanic Igual que Artur Tampoco valía 80 o 70 Los que fuesen, ¿vale? Eso lo hizo Bartomeu En su momento Para darse un beneficio Por la venta de Artur Para maquillar las cuentas ¿No? Para maquillar Era una operativa habitual En Bartomeu El último día de mercado Antes del 30 de junio Hacer este tipo de operaciones Estiles en neto Hay muchas, ¿vale? De esas Bueno, pues la aporta Lo que ha hecho es Revertir eso de alguna manera Decir, oye, no Pjanic no vale a 60 Sino que Pjanic valía Mucho menos o incluso 0 ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú dices Que algo te ha costado 60 Pero ahora lo valoras en 0 Pues te tienes que dar Una pérdida de alguna manera Esa pérdida Te la metes en el ejercicio Pero en años venideros Pues ya no vas a tener Ese gasto por amortización ¿No? Ya no vas a ir arrastrándolo Repartidamente en los siguientes años Sino que te lo metes todo En el primer año Y ocurre que Esto ya lo hizo la aporta En su momento En la época de Gaspar Cuando sucede a Gaspar Gaspar Demandó judicialmente A la aporta Y se llevó la razón ¿No? Porque le estaba cargando Unas pérdidas Que no eran Todas de Gaspar También eran Por esta estrategia De la aporta Entonces Creo que están infladas Esas cuentas Porque también hay Como 90 millones de euros En previsión De que el tema Neymar Salga muy mal Que no tiene por qué salir muy mal Es decir La aporta lo que está haciendo Es me meto gastos ahora Que se convertirán en beneficios Mañana Cuando yo tenga que avalar Cuando yo tenga que responder ¿No? De las cuentas al 100% Es una trampilla Entre comillas ¿Vale? Sí O sea No hubiese sido tan negativo El resultado Pero hubiese sido muy negativo Seguro que hubiese sido De 250 Para Por ahí Y Bartomeu Bartomeu ya metió la trampita De que él decía De que iban a terminar El ejercicio con beneficios Y evidentemente Como dices Las pérdidas eran de 250 millones Pero bueno El tema Neymar Está cerrado Porque llegaron a un acuerdo Que no sabemos Las cifras De ese acuerdo Pero esta partida De 90 millones Obviamente Ya no va a ser Gasto O pérdida Para el siguiente ejercicio Pero además La devaluación De la plantilla Que es la partida Que estabas diciendo Eso ya no es responsabilidad De Bartomeu Porque Bartomeu Le puede decir a Laporta Pero si sois vosotros Que habéis decidido Tasar a los jugadores Por este importe Ya no es responsabilidad mía Entonces claro Un poco Camposo El ejercicio Sí, sí O sea Es un intento Pues De tener Los siguientes años Más despejados Pero no está pensando En el Barcelona Está pensando en él Ahí ¿Por qué? Porque el Barcelona Ahora el Barcelona Tiene un gran problema Por este resultado ¿Vale? Estos 481 Que es lo que ha perdido El año pasado El problema es que Han bajado su límite salarial Hasta la ridícula cantidad Hablando del Barcelona De 97 millones de euros Es evidente Que será algo transitorio Pero es ridículo Que el Barcelona Este con un límite salarial De 97 millones de euros Entonces Claro Estas pérdidas No han ido A un saco roto Han ido A bajarle el límite salarial De este año A que este año Que va a estar Con una masa salarial De 470 Lo esté excediendo Por muchísimo Como podéis ver ¿No? Por 372 Si no me equivoco Y que todo eso Se le reste Del límite salarial Del año que viene Entonces Estás comprometiendo Varios años De operaciones Que puedas hacer De renovaciones De fichajes Por meter tantas pérdidas En este año Déjame hacerte Una pregunta rápida Ramón Pero no Para entender bien El tema Del límite salarial A resumidas cuentas Son ingresos Menos gastos ¿No? Gastos que no sean Puramente deportivos ¿No? De salarios ¿No? Vale Dentro de los ingresos Que incluyen Derechos de televisión Patrocinios Etcétera Si hubiese Por ejemplo En los próximos Dos o tres meses Un nuevo patrocinador Que te aporta Pues yo que sé 50 millones Por ejemplo Por decir algo El límite salarial Cada cuándo Se revisa O quién Lo tiene que aprobar Porque habría Un incremento Entonces en este caso Sí Mira Es una muy buena pregunta Porque esto no se entiende bien Voy a retirar Esto que ya creo Que no nos va a hacer falta Sí Si ahora durante la temporada Hay un ingreso Extraordinario Y por ejemplo Ocurre antes del mercado De enero Lo primero que hace la liga Revisar si ese ingreso Anualizar ese ingreso De alguna manera Es decir No es lo mismo Que te den 300 millones Por un contrato De 10 años Que 50 por un contrato De un año ¿Vale? O sea Se anualiza Se lleva un año Y la liga Una vez que da el ok Aumenta el límite salarial En esa cantidad ¿Vale? En esa cantidad Que considera Que se puede imputar A este año Entonces nosotros El Barça ya lo sabría Desde el principio Que informa la liga ¿Vale? Ya sabría que en el mercado Enero Cuenta con ese extra De alguna manera Pero De cara De cara a la información Que podemos saber nosotros Se va a publicar Una segunda tabla De límites salariales Pues no sé si en febrero Marzo Del 2022 ¿Vale? Esa tabla Insisto Ya la conocen los clubes Los clubes son los primeros Que saben su límite salarial Lo saben antes Que la liga incluso Porque ellos llevan su excel Evidentemente Entonces Pero nosotros lo sabremos En febrero o marzo El Barça el año pasado Comenzó con un límite salarial Y acabó con uno menor Porque durante el año No se cumplieron Pues esas previsiones Tan fantásticas Que tenía de ingresos Bartomeu Que evidentemente No se cumplieron Y por lo tanto La liga ya le bajó El límite salarial Porque dijo Oye no has cumplido No has metido gente en el campo Porque nadie puede Meter gente en el campo No has llegado A determinados objetivos No has vendido Barça Corporate Te lo voy bajando ¿No? Entonces Lo mismo con los ingresos Se va subiendo De esa manera Ya 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 Oye Lo de Lo de Esto Esto de la Esto de los resultados ¿No? Que hemos mostrado Ramón ¿Tú crees que es más Una mala gestión? ¿O el impacto COVID Aquí ha tenido algo Que ver muy importante? Según la aporta El impacto COVID Ha sido muy pequeño O sea Ha sido de ciento y pico Millones de euros Porque daos cuenta Que el impacto COVID Se mide en los ingresos Que dejan de ingresar Barça y Madrid Seguramente hayan dejado De ingresar unos Trescientos millones de euros En estas dos temporadas Pero también se miden Los gastos Bajan los gastos Porque Hay muchos ingresos Que llevan aparejados gastos Para que se produzcan Esos ingresos Bueno Baja Bajan también los gastos Entonces Según la aporta El impacto era de ciento y pico Millones de euros Yo no sé si eso es así Lo que sí sé Es que el Madrid Ha tenido un impacto Muy parecido al del Barcelona Porque son dos grandes clubes Meten mucha gente Venden mucho en tiendas Y que el Madrid Ha conseguido Sobrevivir Con beneficios Los dos años Muy pequeños Exiguos Pero beneficios Y el Barça se lleva Pues un balance De unos 580 millones De pérdidas En esos dos años Entonces Creo que ha habido Una gestión Penosa Sinceramente Ahora bien Una preguntita Ramón La diferencia entre Barça Y Madrid Porque si hablásemos De inversión En traspasos No tengo los números Pero el Madrid Obviamente también Ha invertido Porque Vinicius Rodrigo Es jazar Pero ¿Dónde estaría La gran diferencia En los salarios? Sin duda La escala salarial Que es lo que veníamos Insistiendo algunos Desde hace años Porque es Digamos que es la gota Malaya que no se ve ¿No? Es lo que no sale En prensa muchas veces Porque cuando El Madrid paga Pues ciento y pico Los que hayan sido Por jazar Que no tenemos De tener claro Eso sí que sale O cuando el Barça Paga por Coutinho Ciento y pico También sale Lo que no salen Son los salarios Muchas veces ¿No? Y cuando uno Investiga un poco Se daba cuenta De que seguramente Provocado por el efecto Messi Que estaba en un salario Absolutamente descomunal La segunda y tercera Alguien del Barcelona Subieron Proporcionalmente Subieron muchísimo ¿No? Yo he visto Salario Vamos Lo que le pagan A Sergi Roberto del Barcelona Lo que se dice Que le paga De verdad Es una auténtica Barbaridad O sea Es que el equivalente De Madrid Gana la mitad Seguramente ¿No? Y el Madrid Ojo El Madrid Tiene una masa Salarial también Considerable Pero siempre La ha intentado Llevar Entre el 50 Y el 60% De los ingresos Mientras que el Barcelona Sabíamos que siempre Estaba en ese 80 Ese 90% Y eso es lo que va Haciendo ¿No? Porque Hay que decir Que estos dos años De pérdidas De Bartomeu No se deben Únicamente A la gestión De estos dos años Que habrá sido Menos austera Que la del Madrid Esto viene atrás O sea Esto Estaba condenado El Barcelona ¿No? Ya Pero por Por años atrás O sea Desde el momento En que vende A Neymar El Barcelona Se mete en una espiral Que es de auténticos locos ¿No? Ya tenía la masa Salarial Muy desbordada Y yo cuando Cuando se lleva El PSG a Neymar Digo Mira Ahora tienen la oportunidad De recuperarse Un poco Van a cobrar Esos 222 millones De euros Y si hacen Las cosas con sentido Van a poder Regular un poco La situación Bueno pues Lejos de regularla Aumentó la apuesta La empeoraron ¿No? Claro Aquí hubo Bueno Una malísima gestión Para tapar las vergüenzas De Neymar Pues hicieron pichajes A lo loco Por precios desorbitados Gente que seguramente Era a nivel deportivo El Barça necesitaba Y bueno Fue La verdad que Catastrófico De hecho Yo lo remontaría también La primera operación Neymar Cuando Neymar llega al Barça Que también Tenía la opción Madrid Y acaba llegando al Barça Porque Rossell Mete una ingeniería financiera Ahí Que dijo Si son 50 millones O algo así Dijo Que había sido De 180 Más no sé cuántos Para el papá Para los agentes de Brasil O sea Al final ya Neymar tenía un salario Enorme encubierto Y claro Detrás se produjo Se produjo Una onda expansiva Porque los Chavis Los Iniestas Los Busquets Dijeron Oye ¿Y qué hay de lo mío? Y eran Tíos de la masía Pero da igual No son tontos O sea Ellos ven que hay dinero Que se está pagando Entonces Dicen Yo también Yo también quiero Y eso nos llevó Hasta Es que No es por poner El ejemplo contrario Así para fastidiar Pero Ponlo 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 Porque es muy Efectivo Florentino A Cristiano Con Cristiano Tuvo Bastantes Enfrentamientos Hay una Que cuentan Antes de irse Cristiano O sea Años antes Donde Cristiano Le viene a decir Oye Quiero ganar esto Y si no me voy Y Florentino Lo que le dice Es trae El dinero Para comprar a Messi Que es la mayor Humillación Que le podía hacer En ese momento A Cristiano O sea Es decir A tu némesis Al que Comparan contigo Al que no sé qué Trae el dinero Que yo lo he hecho A él O sea Era como decirle Oye El club En el fondo El mensaje era Tú no estás por encima Del club El club está por encima De ti Y Cristiano Se va del Madrid Porque quiere ganar Más dinero Y el Madrid No se lo paga Cristiano estaba ganando En el Madrid 21 millones netos Que es O sea 21 millones netos Es que fijaos O sea Es que en el Barcelona Hay gente que se ha acercado Mucho a eso Porque el Madrid No le sube a 30 millones De euros netos Messi ha llegado A ganar 50 y pico Netos O 55 Creo algo así Es decir Y el Madrid No estaba dispuesto A subirle a 30 Y el Madrid Ha tenido un coste Ha tenido un sacrificio Deportivo importante Por eso Ha perdido un goleador Increíble Y fijaos Lo que ha sido su salida Pero de alguna manera Creo que ha mandado Un mensaje al resto De decir Oye Ojito Que así Aquí si te pones tonto No hay problema En venderte O sea No hay ningún problema Se toma esa decisión Y ojo Que el Madrid sigue De alguna manera Y el Madrid Hoy Está en disposición De poder fichar A Haaland y Mbappé Seguramente por sacrificios Que ha hecho Anteriormente Sí Además Que algo que Queríamos comentar ahora Es a esto Que al final Estos son los límites Salariales Ramón Y bueno Podemos ver Dónde está el Madrid Y dónde está el Barça ¿Por qué ¿Por qué se encuentra El Barça En esta situación Tan dramática? Que tenga 97 Que hay tantísima diferencia ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Pues esto básicamente Se debe A que El Barça Ha tenido Unas pérdidas Muy importantes Muy importantes Y esas pérdidas Han hecho Que su límite salarial Baje en el mismo importe Es decir El Barça A lo mejor Hubiese tenido Este año Un límite salarial Por los ingresos Y gastos previstos De 500 y pico A lo mejor O de 400 Mucho Y Se la ha bajado Hasta ese punto Pues básicamente Por eso Porque al tener pérdidas La liga te dice Oye no Que este mecanismo De límite salarial Es para que tú sobrevivas Si yo te dejo Tener pérdidas Y no te penalizo En lo que vas a invertir Después en el salario De tus futbolistas Te vas a desmandar O sea Vas a desaparecer Al final Entonces Al final Es un mecanismo De protección De los clubes Que puede ser más flexible Que puede Ponernos más en sintonía Con otras ligas Donde ha habido Más flexibilidad Si Lo podríamos discutir Yo no haría esos cambios Nunca a mitad de mercado Porque creo que Perjudicarías A quien has sido responsable Y beneficiarías Al que has sido responsable Pero sí que me plantearía Y además me consta Que en el Madrid Gente muy importante Del Madrid Se solidariza En parte Con la situación del Barça Creen que Es injusto De alguna manera Que en otras ligas Digamos que Hagan de su capa Un salio Muchos equipos Como el PSG En el Madrid Esa pelea Está con el Barcelona Pero evidentemente El Barcelona Tampoco ha logrado Que empaticemos Con su situación Porque ha sido excesivo Quiero decir No es lo mismo Oye He tenido un mal año Por el COVID Y he perdido 50 millones de euros Oye Es que 481 Y el año anterior 100 Y los años anteriores Los he salvado Haciendo operaciones artificiales Como Artur Pjanic Como Ciles en Neto Como tal Entonces Evidentemente Pues está ahí Por lo que explicaba antes Alex perfectamente Porque ha tenido Una masa salarial Desbocada A todos estos años Que cuando los ingresos Han dejado de llegar Le han llevado a pérdidas Tremendas Y eso Acaba bajando El límite salarial Y lo peor es que Si aún tuviese Un rédito deportivo Dirías Bueno mira Bienvenido sea la inversión Pero si aún encima Haces el ridículo Año tras año Con goleadas en Europa Siendo la plantilla Más cara de Europa Es que realmente La situación Es perpéntica Es muy importante Lo que comenta Alex Porque El Atlético de Madrid Que no está tan mejor Que el Barcelona Ojo Este es un melón Que habrá que abrir En algún momento Porque El Atlético de Madrid Está sobreviviendo A base de ampliaciones De capital Que el Barcelona Y el Madrid Ya sabéis que no las pueden hacer Pero no está tan mejor Pero el Atlético de Madrid Yo creo que tiene La sensación ahora De que está en una ventana De ganar títulos Es decir Tiene un Madrid Y un Barça Más debilitados Y está en ventana Entonces A lo mejor por eso La operación Griezmann A lo mejor por eso Ciertas cosas que está haciendo Pero está en ventana O sea Está en el momento Donde puede llevarse Una segunda liga seguida A nadie nos sorprendería mucho Que así fuese Y está en esa oportunidad El tema del Barcelona Para mí el drama ha sido Que Se ha hipotecado En un equipo Que ya no le estaba dando Triunfos Es decir El Barça lleva dos años Sin ganar la liga Ha ganado una copa del rey Desde esa famosa Renovación faraónica A Messi Creo que ha ganado una liga Y una copa del rey Como títulos así Relevantes Y se ha dejado mucho dinero Entonces Creo que ahí hay que detectar También el momento Que vives El Madrid Está intentando estirar Una goma De la generación pasada De los Modric Kroos Ramos Hasta que se ha ido Benzema Porque es consciente De que Ya no tiene la garantía De ganar títulos Ahora mismo Fichando un segunda fila Un Cavani de la vida O algo así No te garantizan títulos Y que sin embargo Sí que va a tener la oportunidad De fichar a Mbappé y a Haaland Que sí que te van a volver A colocar en esa escena Entonces El Madrid ha estirado un chicle Por el cual se le ha criticado muchísimo Porque decían Oye Si no puedes fichar a Mbappé Ficha a Lukaku O ficha O ficha A Kane O ficha Y el Madrid decía Es que Yo quiero ir a por el mejor Y no ir a por el mejor No me va a garantizar Y ir a por uno Que no es el mejor Tampoco me va a garantizar títulos En este momento Porque tengo una generación Que se va acabando Entonces Creo que ahí han estirado el chicle mejor Han ahorrado en estos años Y ahora van a estar en disposición O en mejor disposición De afrontar Ciertas operaciones El Barcelona Se ha dejado la vida En algo Que ya no funcionaba Ya Ramón Por si os lo pensáis Y preferís mirar Otro tipo de nueve Tenemos a un holandés Delante Que es súper efectivo Oye De verdad Baratito Baratito Y lo tenéis Nada Mañana con un lacito Si queréis Luk de Joné Ya lleva un gol Ya lleva un gol Y un despeche Va muy bien Va muy bien al espacio Me han dicho que va muy bien al espacio Y con el balón en los pies Es un crack Es un crack Queríamos Queríamos hablar también de esto Ramón Porque ahora Se habla mucho de esto De que si el Barça va a traer en enero Que si aparece opción Sterling Opción Dani Olmo Que si en verano Podríamos fichar Alguien importante Como Voy a poner el icono Más importante que se habla en el Barça Haaland Y cosas así ¿Tú esto lo ves posible? Desde el punto de vista financiero Cómo está el club ahora mismo A ver Vamos por partes Vamos primero con Sterling y Dani Olmo Y después con Haaland ¿Es posible fichar a Sterling o Dani Olmo este invierno? La respuesta Es Por límite salarial Sí ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me cuadra Lo que dice el mundo deportivo De que el Barcelona tendría Para poder inscribir 16 millones de euros ¿Vale? Me cuadra Porque ha hecho una serie De rebajas salariales Los últimos días de mercado Incluso ya en septiembre ¿No? Lo que comentaba Alex ¿No? Los ahorros o ingresos posteriores Cuentan para la siguiente ventana ¿No? De fichar a ese Y me creo que esos 16 millones Sean reales Sterling o Dani Olmo Vamos a poner un supuesto De que costasen Me lo voy a inventar Les das 5 años de contrato Cuestan 50 millones de euros Y les pagas Me lo invento también 10 millones de euros brutos ¿Vale? A uno de los dos Me lo estoy inventando Evidentemente ¿No? Lo estoy poniendo En plan más fácil Sí, sí, sí Bueno, pues La amortización cada año Es de 10 El salario es de 10 Otros 10, 20 Pero como solo Tenemos que cumplir Con 6 meses Tenemos que reducir Toda la mitad Pues en medio de 20 Para la masa salarial Serían 10 Y 10 está por debajo de 16 Podrían inscribirlo ¿Vale? Entonces Por límite salarial Seguramente sí Seguramente sí O sea, ojo Por límite salarial Dani Olmo O Sterling Podrían ser posibles Porque nosotros Yo por ejemplo Ayer estuve aquí Y yo lo de Sterling Sinceramente No A mí no me entraba En la cabeza Y lo de Dani Olmo Tampoco Viendo Viendo Cómo está el Barça Actualmente O sea, que ¿Crees que puede ser posible? Ahora viene el pero Bien, bien, bien Vamos, vamos Al margen de que La situación económica Del Barça Es la que es Y para mí Gastarse 50 millones En Sterling O Dani Olmo Y ofrecerles un buen salario Serían auténticos locos ¿No? Porque creo que el Barcelona Es lo que estábamos antes Estoy en no perder 481 No estoy en Ahora mismo En invertir Para mejorar el equipo Y no son primeras espadas No son primeras espadas Para eso No son jugadores Que cambian tu realidad deportiva De un día para el otro Efectivamente Aparte de eso Claro, el Barça Tiene que afrontar La renovación de Ansu Fati La de Pedri La de Dembélé Parece ser que también lo intentará Y a lo mejor La destitución De Koeman Y el fichaje De un nuevo entrenador Todo eso Ojo, que eso también es importante Eso también está ahí Claro Claro, todo eso va a costa De los 16 millones de euros También Es decir Igual que Messi Era una nueva inscripción Para renovarle Ansu Fati Pedri Y Dembélé Lo son Echar a Koeman Aparte de que supone Pagarle 12 kilos Que van a la masa salarial En vena Supone fichar Un nuevo cuerpo técnico La liga te permite Aunque estés excedido Que el 4% De tu límite salarial Lo puedas invertir En cambiar de técnico ¿Vale? Es decir Casi 4 millones En el caso del Barcelona Pero Con 4 millones No compras A un nuevo cuerpo técnico Estamos de acuerdo Por ejemplo El de Xavi ¿No? Por ejemplo El de Xavi Que se quiere traer A todo su cuerpo técnico 20 personas Aquí y tal Yo creo que ni Gaspar Entra en el Barcelona Como entrenador Por 4 millones de euros ¿Vale? Por poner el paradigma Del mayor ¿No está cobrando 10 al año? Claro Entonces La pregunta es Oye Esos 16 millones de euros Que además Me están O sea Que estoy excedido O sea Que quiero decir Que si no los gastas El Barcelona El año que viene Estaría en mejor situación Para irse regulando Pero si los tengo que gastar Hombre Yo Antes iría por Pedri o Ansufati O a cambiar de técnico Si me sigue llevando Al desastre Como está haciendo Koeman Antes que fichar un jugador Que no va a cambiar Mi realidad deportiva Entonces A la pregunta Pueden Potencialmente Podrían Pero creo que a costa De no renovar A estos jugadores O de dificultar mucho La renovación O de no poder Cambiar de técnico Entonces no me parecería Responsable Sobre Haaland Mira Haaland Mi cálculo Porque yo no me creo En la cláusula De 75 millones Lo siento Creo que eso es un Creo que lo que hay Es un compromiso moral De hoy en 2022 Estudiaremos ofertas Esportivas ¿Vale? Eso creo que es la cláusula Famosa También lo tenía Mbappé También lo tenía Mbappé Correcto Lo que pasa es que estaremos de acuerdo Que el bolsa de Dortmund Es bastante más Normal En ese sentido Que el país En el mes Florentino y el presidente Del Dortmund Son más amigos Son muy amigos Aparte Estadios Temas de estadios Y estas cosas Yo cálculo que Haaland Donde vaya Va a cobrar mínimo 50 brutos Y va a costar mínimo 150 millones de euros ¿Vale? Si lo repartes Entre 6 años de contrato Cada año 25 de amortización Es decir Haaland Traducido en números Digamos que supone Para la masa salarial Del equipo que lo fiche Unos 75 ¿Vale? Estoy haciendo cálculos Muy rápidos No estoy contando Comisiones de Rayola Bueno, incluso podría ser ¿Vale? Si, algo orientativo Claro Eso es orientativo Pues para el Barcelona Para poder inscribir a Haaland Tendría que generar 300 millones de euros En plusvalías Claro O sea, esto es La regla esta ¿No? Del 1x4 ¿No? Al final tiene que ahorrar Todo ese dineral ¿No? O sea, que parece imposible Es verdad que si el Barcelona Vende a un jugador Que representa para su masa salarial Más del 5% La regla 1x4 Pasa a ser 1x2 Es decir Cuando tú liberas El salario de Griezmann Que creo que son unos 20 y tantos ¿No? Hemos visto ahora en prensa Pues el Barça lo que genera Es un espacio de 10 Para inscribir ¿Vale? De la mitad Porque Griezmann Suponía más del 5% De su masa salarial Pero es que Generar 300 o 150 Es algo que no ha hecho Ningún equipo nunca Es decir El Madrid En un mercado En el que vendió a Graff A Reguilón Hizo operaciones De sacrificio importantes No fichó a nadie Creo que generó Un espacio de 80-90 Hizo, de verdad Operaciones Muy importantes El Barcelona No está en disposición En mi opinión De generar Ni 150 Ni 200 Ni 300 No está No tiene los activos No tiene los activos Porque tendrías que venderte Quizás a Ter Stegen A Frenkie A Depay A Ansu Fati Y aún así Eso es Y aún así Bueno Sí, claro Si renuevas a Ansu Fati Le vendes Si renuevas a Pedri Le vendes Si haces todo eso A lo mejor sí que llega Pero bueno ¿Qué equipo te queda? ¿No? También O sea No O sea Yo A la pregunta de Sterling Daniel Me digo Podría Pero creo que no lo va a hacer Porque me parece poco responsable Oye A lo mejor si se lo dejan cedido Y viene cobrando cuatro duros Pues oye Pero me extrañaría Que estos equipos Que compiten en Champions Con el Barcelona Realmente vayan a cederle A un jugador Que al Barcelona Sin ser un jugador Que les cambie su realidad deportiva Pero sí que le mejora Entonces Lo dudo mucho La verdad Y en cuanto a Haaland Yo con la realidad Que tenemos hoy Oye A lo mejor en abril Se aprueba la Superliga Cambia la realidad De todos los clubes Y resulta que el Barcelona Puede competir Por lo menos Por ese fichaje Pero yo a la B No le veo compitiendo Carlos Carlos No sé si lo ves Yo estoy por irme de YouTube Durante una temporada Muy larga Nosotros estamos bendigando Para intentar incorporar A Sterling O a Dani Olmo Dani Olmo Y estos del Madrid Tienen una situación Más que propicia Para firmar A Kylian Mbappé Y Erling Haaland Que son los jugadores Que estaremos de acuerdo Que para la próxima década Van a ser los punteros Es decir Yo me voy tío Yo no aguanto más esto Esto puede ser Puede ser Alex Absolutamente Yo creo que está El Madrid lo tiene Con Mbappé Me parece que Blanco y en botella Y creo que Haaland Se da La situación Para que pueda O sea Puede haber una realidad Que le pueda llevar ahí Más Mi información es que Es que Haaland Vamos En el vestuario de Madrid Existe el convencimiento De que los dos Están decididos A jugar en el Madrid Ya sabemos que Esto no solo depende Del jugador Depende del club Y depende de Rayola Rayola tiene sus particularidades Rayola dijo en mayo Que quería meter A un jugador importante En el Madrid Y que ese jugador Puede jugar perfectamente Con Mbappé Pero sabemos la suba Hasta que va a haber Van a entrar los ingleses Van a entrar el país En Germen Es decir Yo no puedo dar por hecho El tema de Haaland Sí que mi información Es que Es que está muy bien Colocado el Madrid Que está en la pole position Seguramente Y que tiene el espacio Salarial creado Para poder hacerlo Es decir Tiene Espacio suficiente Se dan los condicionantes Para que pueda entrar ahí Claro Pero queda mucho Y bueno Hay equipos Que se la van a pegar Este año Y que van a tener Mucha ansiedad por fichar El verano que viene Rayolas como es O sea No demos nada por hecho Pero bueno El Madrid es verdad Que la noticia positiva Para el Madrid Aparte de que tenga Muchas posibilidades De llevarse a ambos Es que Tiene la posibilidad también O sea Que puede afrontar Yo creo que A Mbappé lo firmáis en enero Yo creo que ya lo tenéis Y Porque lo ha dicho él Él lo ha dicho recientemente Que quería ir al Madrid Y como no pudo ser Que pidió salir ¿no? Claro No pudo ser Ahora podrá ser Firmará por el Madrid El tema de Haaland Yo creo que va a ser Muy interesante No creo que se haga El 1 de julio Y haya firmado por alguien Yo creo que es el típico Fichaje Que van a haber hostias Entre los clubes Y estaremos ahí Julio y Augusto Va a haber una gran subasta Pero realmente Va a ser interesante Ver los movimientos Creo que va a ser apasionante El fichaje de Haaland Por el próximo club Esto Ramón También Que ponemos Lo de la sociedad Anónima en el Barça Puede ser Puede ser una En la situación Que ahora mismo Está precaria el Barça Puede ser algo Que esté encima de la mesa O sea ¿Se puede acercar a la realidad Que el Barça Se pueda convertir En una sociedad Anónima? Pues está ahí Merodeando Está merodeando Yo no tengo Información propia De este tema Entonces A veces es difícil Especular Sobre estas cosas Porque el Barcelona Sí que yo creo Que lleva muy en esencia Igual que el Madrid Ser de sus socios Creo que es algo Que está muy en su esencia Incluso las secciones Son muy del Barça Y las secciones Con una sociedad Anónima Con un socio Que entrase De fuera A lo mejor No se mantendrían Porque son deficitarias ¿No? Lógicamente Entonces Yo creo que va a ser El último paso Que quieran dar Pero el problema Es que de facto El Barcelona Ya está funcionando Como una sociedad Anónima Es decir El Barcelona Laporta está avalado Por una serie de Bueno Por Audax Ya lo sabemos Al final El Barça Está dependiendo De Goldman Sachs Completamente Porque le tiene Refinanciada la deuda Y al final Estos están Y yo lo dije Yo lo denuncié Esto en su momento Cuando Laporta Se ve que no consigue El aval Y que tiene que recurrir A todo tipo de artimañas Yo lo que le dije A la gente Y también Bueno Por recibir muchas críticas Por decirlo Es Oye Que la junta Que habéis votado No es la que va a gobernar El Barcelona Pero por una razón Muy sencilla Porque sigue el rastro Del dinero En este tipo de cosas Al final En lo de Messi En muchas decisiones Que está tomando Seguramente Laporta Está Lógicamente La presión De unos avalistas O de unos prestamistas Que tienen la legitimidad Para decir Oye Esto no se hace Porque pone en compromiso Mi préstamo O pone en compromiso Mi aval Entonces Creo que el Barcelona De facto Está funcionando De esa manera Que no está regido Enteramente Por Laporta Ahora El paso A Sociedad Anónima Creo que le va a costar Mucho darlo Creo que es dramático Sinceramente Que es arrancaros la piel En parte Oye A lo mejor Viene Europa Dentro de unos años Y nos obliga Al Madrid Y al Barça A ser Sociedad Anónima Y se acabó El tema Pero Veo que Les va a costar Dar ese paso Pero de facto Lo cierto Es que ya están Ya están ahí Sí porque Dependemos Como tú bien dices Al final Las decisiones Hay partes Implicadas Que son muy importantes Y aquí Laporta No tiene No tiene margen De maniobra Para hacer Lo que le plazca ¿No? Está Eso es Es que Claro Lo de Messi Pues a lo mejor Laporta En algunos escenarios Dice Oye pues Cójole 12VC Tiro una patada Para adelante Y ya está Y contento a la gente A lo mejor Tuvo ahí alguien dentro Que le dijo No Sabes No Porque estás Comprometiendo El futuro Del club Correcto Aquí No mandas tú Ya Aquí mandamos Otros Que somos los que Hemos puesto el dinero Y los que mañana Te sacamos del cargo Quitando el aval Sabes Mañana Le pueden Pueden cambiar El presidente del Barcelona Quitando el aval Entonces Yo lo dije Dije De hecho No me acuerdo ahora Creo que Giró Se llamaba El vicepresidente económico Que llevó La puerta en su candidatura Giró se retira Hablan de compromisos Profesionales en Londres Vamos a ver Esos propios compromisos Tú no te enteras De un día para otro Yo creo que Giró Cuando ve la realidad Del club Dice Yo de aquí salgo De aquí me salgo Dice Hasta luego Lucas Y a la puerta clave Le ponen todavía En un mayor compromiso Porque dice Oye Ahora tengo Que conseguir un vicepresidente económico Que ponga pasta No que vaya a regir bien Económicamente el club Que seguramente también También lo harán bien Pero Pero tengo que poner Alguien que ponga la pasta Quiere ampliar la junta directiva De 21 a 24 Para tener más Para tener más gente Que ponga el aval Es decir Lo que se os viene En esa asamblea es serio Porque va a intentar Introducir una serie De cambios reglamentarios En el reglamento Del Barcelona Para que no se le lleven Por delante Las pérdidas A la puerta Que yo no sé Si la gente va a aceptar Si o si Tenéis muchas corrientes De pensamiento Pero sobre todo dos Y hay una corriente Pues que ahora Por ejemplo Está liderando Freysa Públicamente Pues que Seguramente va a hacer Su papel en esa asamblea Para que no se le apruebe Eso a la puerta Entonces Bueno Tenéis una situación Divertida Entre comillas Es apasionante Esta asamblea Es apasionante Esta asamblea Para mí Cogemos palomitas Porque se mezcla Lo emocional Que para mí En el mundo de los negocios Hay que dejarlo de lado Y se mezcla La realidad del club Y yo creo que Lo primero que tiene que hacer El Barça Y el aficionado del Barça Es aterrizar En esta realidad Que tenemos Dejar de compararnos Yo creo que no nos podemos Comparar hoy en día Y tenemos que mirar Qué es lo que más Conviene al club Porque la conversión A la sociedad anónima Obviamente Si se levanta Este artículo 67 Que va a dar Más flexibilidad A la hora de un control económico Va a ser un control económico Más laxo Estuvo merodeando ya Dio una información Albert Lezán Hace poco De que un fondo qatarí Venía con 1500 kilos Esto si no es ya Un pasar el club A manos de otro A mí que me lo expliquen Totalmente Yo no soy Yo no soy de los contrarios Yo no soy de estos Que es que el romanticismo Mira La única diferencia Es que pasando a ser Sociedad anónima Hay ánimo de lucro Esa es la única diferencia Pero es que como Los presidentes del Barça Se ha demostrado Que se lucran igualmente Y aquí Aunque es perjudicado Es el socio y la entidad Pues la verdad No lo veo tan mal Ahora Yo para mí Y ya termino Carlos Para mí la palabra clave Es profesionalización Es decir La empresa del siglo XXI Requiere unas estructuras Profesionales Más horizontales Y enfocadas De otra manera Para mí Las clubes de fútbol A la antiga usanza Con estas Estructuras Presidencialistas Para mí no funciona Y para mí La Porta Ha venido con esa estructura Que le funciona en su momento Pero creo que hoy en día No cumple Con los retos Que se vienen Sobre todo Por delante Con todo lo que vamos a afrontar Yo Ramón Para cerrar Te quería preguntar ¿Cómo valoras tú La gestión De la Porta Hasta el momento? O sea ¿Crees que Que ha protegido al Barça Realmente? Que ha mirado Por el bien del club? Yo creo que Llevaría tiempo Esta respuesta En profundidad Pero básicamente Creo que está empezando A tomar decisiones Más responsables Y adultas Creo que lo de Messi Marca la frontera De alguna manera Antes de Messi Una Porta Muy populista Diciendo que Todo estaba arreglado Que los fichajes No iba a haber problemas Para inscribirlos Incluso hablaba De 7-8 fichajes No sé si os acordáis En el verano Esto era Y a mí me pareció Pues el La Porta De la lona La Porta Con carisma Con un mensaje Fresco Pero que Que no estaba sustentado En la realidad ¿No? Y a partir de Messi Creo que Le cambia hasta el rictus A la Porta Es como que envejece Se hace más adulto De alguna manera Y yo creo que ahora Lo que pasa es que Tiene ahí un Tiene un dilema Que yo creo que Todos tendríamos Es muy difícil No tenerlo Está protegiendo al club Pero también está Pediendo medidas Que de alguna manera Desprotegen al club Porque eso del artículo 67 Al final es un artículo Que no aprueban Los socios del Barça De casualidad Lo aprueban Para poder proteger Al club En caso de que Alguien se vuelva loco ¿No? Y de alguna manera Lo que está Es con ese conflicto Es decir Oye Yo para mi mandato Necesito que me Aprobeis esta modificación Pero eso A largo plazo Va a desproteger Al Barcelona Evidentemente ¿No? Entonces Creo que A nivel económico Ya le vamos a ver Hacer muy pocas tonterías Creo que es un éxito Haber conseguido La rebaja salarial De algunos futbolistas En otros casos El diferimiento Creo que está En el camino correcto Que esa operación De Griezmann De sacar a Griezmann Del último día de mercado Que celebraron Como un gol Creo que es responsable Pero Que ahora Se va a ver obligado A explicar una serie De cosas Que no son por el beneficio Del club Sino que son por El beneficio De su presidencia Ya si su presidencia Es buena para el club O no Lo tienen que decidir Lógicamente los culés ¿No? Pero Está en cierta contradicción Y empezó muy mal En mi opinión Empezó muy mal O sea Creo que lo hemos explicado antes Porque empezó muy mal Con los fichajes Y digamos que La casa por el tejado Totalmente Yo Para cerrar Y ahora sí Te quería hacer Una pregunta muy directa ¿Cuándo crees tú Que el Barça Podrá estar en una situación Económica normal? Solvente Solvente Más o menos Ahora ya empieza a haber Público en los estadios Va a haber Todo esto Sponsors Bueno pongamos un escenario Más o menos De normalidad ¿No? Este año El Barça Ha presupuestado Ganar 5 millones de euros ¿Vale? Hay que recordar Que Bartomeu También presupuesto ganar Y acabó perdiendo Lo que perdió Pero Ha presupuesto ganar 5 millones de euros No por el negocio Porque de hecho Digamos que el negocio De explotación Seguiría dando pérdidas Pero como Ha refinanciado la deuda Pues tiene una serie De ingresos financieros Que hacen que acabe En beneficio En mi opinión No las he visto En detalle Son unas cuentas Algo optimistas Porque prevén Una serie De ingresos Como por ejemplo Cuatro de final De Champions Como vender Una serie de cosas Que no está claro Que el Barça De poder vender Pero ya Serían O sea sería Un primer resultado positivo Ya haría Por lo menos Que el Barcelona Cambie la tendencia ¿Vale? Lo que pasa es que No es lo mismo Que cambie la tendencia A que ya puedas Digamos Tener un límite salarial Como el que pueda tener El Madrid ¿Vale? Son dos situaciones Diferentes El límite salarial Va a tardar más en llegar Que las Que digamos Que los beneficios ¿No? Año a año De hecho necesitas Varios años Buenos Para que lo del límite salarial Ya se regule Entonces No sabría calcularlo Pero Seguramente Dos o tres años Para estabilizar de verdad El club A nivel económico Dos o tres años De buenas decisiones No de buenas y malas Sino de buenas decisiones Correcto De austeridad De cierta austeridad Y poner un poco de sentido A todo esto La situación que tiene El club Eso es Y seguramente Un poquito más Para Oye Pues para tener Un límite salarial Que te permita Ir a por todo En el mercado Que es lo que yo creo Que es la realidad Debería ser la realidad Del Barcelona O de este tipo de club Es el decir Oye No es un problema Para mí Intentar entrar En la puja por Haaland Porque puedo ¿No? De alguna manera Entonces Pues sí La Porta creo que hablaba De dos años Pero yo creo que hablaba De dos años También a nivel Eso De equilibrar las cuentas Me lo creo Me parece que puede ser realista Pues a lo mejor Algo más Para poder aspirar a todo ¿No? En cuanto a fichajes Pues yo creo que Hasta aquí Alex No sé si le quieres Preguntar algo más A Ramón Oye que Una pasada Lo que nos ha Nos ha ayudado aquí Ramón A comprender A comprender todo Alex No sé si le quieres Preguntar algo más A Ramón Abusar de él Hablar con él La verdad es que da gusto Es un tema que a mí Personalmente me apasiona Y además Que a ver No nos engañemos Ramón Después de Florentino Y Benzema Es el tío más mediático Del Madrid Así que Tiene camisetas Tiene de todo Oye Hay un marketing Merchandising Es espectacular No fuera coñas Enhorabuena Ramón Porque has hecho un trabajazo Y si alguien Quiere dejar los colores De lado Y aprender Yo creo que es muy bueno Seguirte en el canal Y bueno Luego ya debatiremos De Barça-Madrid Y Penal A nivel financiero Y a nivel económico Creo que todo lo que dices Es muy interesante Así que gracias Por compartirlo con nosotros Yo Bueno Lo primero quiero daros Las gracias a vosotros Por la invitación A ti de luego Lo agradezco mucho De verdad Porque además Yo también De alguna manera Sentía la necesidad De una audiencia Del Barça Pues poder explicarme Sin ser un forozo O sea Intentar ser Lo más respetuoso posible Y también lo más objetivo Porque yo entiendo Todo lo que ha pasado Este verano Entiendo la que me ha caído Encima El día que se anuncia Lo de Messi Incluso digo Oye Sé que lo estáis pasando mal O sea Que es verdad O sea Sé que es un proceso Que es muy difícil Nos acordamos todos de ti Ramón Es decir Nos acordamos todos de ti Y no para bien Precisamente Y nos incluimos aquí Alex y yo Claro Yo lo entiendo perfectamente Y al final Afortunadamente El fútbol es algo emocional Afortunadamente Afortunadamente No es un ordenador No son números No es un Excel Sino que es algo emocional Y nos dejamos llevar Muchas veces por las emociones Bendito fútbol En ese sentido Así que Yo he entendido Perfectamente todo Ha habido muchos Que en privado En público Pues oye Al final han valorado Esto como lo estáis valorando Vosotros Como algo que Oye Que simplemente era Mi visión sobre el tema Y que tal Y oye Encantado Le mando un saludo A toda vuestra gente Espero que Bueno Que aunque no sea agradable Esto Pues por lo menos Sí que sea útil Y nada Encantado de Debatir cuando queráis Con vosotros Sobre fútbol O sobre lo que queráis Muchísimas gracias Ramón por venir Y a vosotros Espero que os haya ayudado A entender un poco más La situación en la que se encuentra El Barça Que todos tenemos Un montón de dudas Yo el primero De verdad Que yo os entiendo La gente que no tiene ni idea De números Que quiere saber un poco Qué pasa aquí Sin tener que estar Mirando transparencia Números para arriba Números para abajo Que al final No nos enteramos de nada Y ver un poco Desde un punto de vista Desde un profesional Como es Ramón Un asesor fiscal contrastado Pues que nos ayude un poco A esclarecer todo esto Dejar un fuerte like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos al canal Por supuesto Para formar parte de esta familia También os animo A que visitéis el canal De Ramón por supuesto Y el de nuestro amigo Alex Que ya lo conocéis De gallina de piel Muchísimas gracias Alex También por compartir Este espacio con nosotros Así que nada Nos vamos Nos despedimos Y nos vemos En un próximo vídeo Chao ¡Viva el Barcelona! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Se desata la locura! ¡Bestial! ¡Brutal! ¡Total! ¡Bestal! 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 ¡Bestal!